¿Qué es la pasión y poder? ¿Qué es la pasión y poder? Los buenos de la historia, que era el personaje que interpretaba Susana González y el personaje que interpretaba Jorge Salinas, pues van cayendo como en errores, en la infidelidad, en cosas. Y el público empezó a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Y eso fue, pues, controversial y muy divertido para nosotros como actores. Así que al final de este proyecto, al final de la telenovela, pues los que terminamos sufriendo muchísimo son los personajes que empezamos como malos, que era el personaje de Fernando Colunga y mi personaje, pues, se vuelven víctimas de las circunstancias. Y no quiere decir que los otros personajes se convirtieron en malos, simplemente que el amor los hizo cometer como seres humanos, pues, muchos errores y estos dos personajes malos terminan siendo las víctimas y de alguna manera los buenos al final de la historia. Me encanta poder llevarme de cada proyecto una amistad bonita, una experiencia bonita con algún compañero y creo que nosotros hicimos click y lo hicimos de una forma muy bonita y continuamos con esa amistad. Con Susana ya la tenía, pues, a Fernando y a Jorge los respeto, los admiro muchísimo, me encantaría volver a compartir un proyecto con ellos. Todo el demás se le encuera maravilloso, pero la producción, la producción es una cosa que de verdad, y lo digo con certeza, es una producción encantadora. Qué bonito que uno termine un proyecto y se vaya con este sabor de boca, que cuando les hablo de eso, pues, me emociono muchísimo. Me hicieron recordar muchas cosas de esa etapa tan bonita, de ese proyecto tan hermoso que recuerdo con tanto cariño. Espero lo hayan disfrutado.